Hola luchadores, bienvenidos a un nuevo video en donde esta vez vamos a hacer algo diferente y es que la idea de la sección de reaccionando a combates de suscriptores me gusta mucho porque puedo brindarle a ustedes un espacio, aparte puedo dar un aporte y aconsejarlos para que mejoren los combates pero ahora me gustaría hacer una serie llamada, no sé, reaccionando a combates de grandes luchadores algo así, así que en esta ocasión pues vamos a ver un combate de Spencer Lee que es un, bueno no sé si así se pronuncia, pero es un luchador estadounidense del año 98 eso quiere decir que tiene actualmente 21 años, es este luchador que vemos acá él ha sido campeón mundial cadetes y juvenil en la categoría 50 kilogramos libre se enfrenta contra su oponente de Kazajistán entonces lo que vamos a hacer ahora es ver ese combate, reaccionar, si podemos aportar algunas cosas pues lo hacemos la verdad es que ya lo he visto, es un combate bastante emocionante y sé que todos podemos aprender de él con esta serie me gustaría luego reaccionar o ver combates de Jordan Burroughs, de Kyle Day, de David Taylor de grandes luchadores como también el ruso ¿cómo se llama? el campeón de 97, Sadulay Sadulay, tres veces campeón mundial y una vez campeón olímpico entonces pues con esta serie la verdad es que me estoy jugando bastante porque porque es que para ver estos combates tendría que sacar vídeos de la unit world wrestling y pues como ya saben nosotros hemos tenido unos strikes en el canal por subir algún cierto contenido de unit world wrestling así que por favor si este tipo de vídeos le gustan no hay más apóyelo con un me gusta compártelo porque pues nos estamos jugando el canal así que bueno no importa no la vamos a jugar y vamos a empezar con el combate wrestling world championship 2016 la final de 50 kilogramos libre en el 2016 campeonato juvenil aquí Spencer Lee es el luchador de azul vamos a ver cómo está este combate no tenía mucha información sobre el luchador de Kazajistán por eso no pude hablarle sobre eso porque no encontré pero bueno vemos que el combate arranca y arranca bastante intenso los dos buscan a presionar a buscar el combate se agarra en la muñeca bueno no se puede hacer vamos uh excelente bloquea la pierna muy bien si vieron cómo levantó el brazo inmediatamente fue por la pierna y no solo eso sino que bloqueo y enredo inmediatamente para que el oponente no se le escapara pero oh la verdad es que siempre que veo esta defensa me emociono porque es que fue muy buena o sea el oponente le hizo una buena entrada Spencer le hizo una buena entrada y él le respondió con un excelente contraataque veanlo yo sinceramente lo he intentado hacer varias veces y no me ha salido entonces vamos a ver que esto es un combate difícil ninguno de los dos se quiere dejar ninguno de los dos está fácil estamos hablando de una final mundial bueno cero puntos para este punto la verdad es que uno se puede pensar uno como estando en el combate uno dice tremenda entrada que le hice y me la defendió hay que ser demasiado fuertes mentales para no no dejarse afectar por eso vamos cuatro puntos anótemelo juez anóteme cuatro puntos por favor vamos a verlo otra vez porque esto merece merece la pena vale la pena como una sumersión sigue veanlo que él continúa continúa como la agarra de la pierna tómelo anóteme cuatro puntos por favor juez vamos cuatro vamos cuatro a cero excelente o sea le ha hecho dos ataques los dos ataques se los ha defendido y se lo y en este y el segundo ataque se lo contraatacó o sea ataca le defienden y tras eso le marcan para ese punto como les digo hay que estar demasiado fuerte aquí mentalmente para no decaer pues sobre eso no pero pues si llegó a la final del mundial algo debe tener especial no solamente en el cuerpo sino en su cabeza bueno pues déjenos luchar buena sigue sigue buscando el combate vamos se nota que el luchador de kazadistán ha bajado bajó harto de peso para poder convertir ahí no se cansa de buscar el combate un combate así en donde los dos están pegados haciendo fuerza es muy pero muy desgastante hay que tener demasiada resistencia y termina uno con los brazos muertos prácticamente el legaste que están haciendo ahí en los brazos es tremendo otra vez pues anotenme otros dos dos para rojo para azul bueno dos para azul en esta ocasión un movimiento complicado pero el que llevaba la acción era leed pizzer lee apos 4-2 ganando rojo con acción de 4 acción de 4 que es muy importante faltan 20 segundos para el primer sigue miren esa flexibilidad la flexibilidad de la pierna miren la flexibilidad de la pierna miren la miren como le queda estirar la pierna o sea en mi caso yo en este punto ahí me han marcado el punto yo no tengo la flexibilidad y vean que es importante para defender defendió miren miren como queda en ese punto en serio que ya me han marcado el punto pero bueno bien vamos 4-2 10 segundos para que haga el primer set siguen los dos pegados ahí eso les desgasta desgasta demasiado los brazos en este primer set vemos que el luchador en el primer set vemos que el luchador de Kazajistán ha estado todo el tiempo controlando el combate y no lo ha buscado no lo hemos visto hacer ni un solo ataque los puntos que marcó fueron con el contraataque al ataque que le hizo el luchador de azul Spencer Lee entonces pues vamos a ver no eso es un buen es un punto a favor porque usted tiene una buena defensa es un buen contraataque pero si es a usted que le toca atacar si lo remontan y usted debe marcar que va a ser esperemos esperemos a ver como le va pero si está en la final del mundial ya sabemos que es un buen luchador no cualquiera llega hasta ahí llega a las piernas llega a las piernas un punto para azul pues ven esas entradas que hace él hace unas entradas esa entrada y quedar debajo ahí del oponente y sostenerlo con las piernas eso desgasta mucho por eso es que uno en un combate termina muertos los brazos muertos de las piernas casi no las siente porque están demasiado tensionados y congestionados pero vamos dos, cuatro, tres todavía sigue ganando el luchador tetruza roja ya se va notando el cansancio ya se está notando el cansancio ¿qué están haciendo pues? es que no hay necesidad de buscar de buscar atacar cuando vamos ganando eso está está bien y gira 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 rojo pues sí señores vamos seis, tres una entrada se la defiende una turca se la defiende cuatro puntos veanlo íbamos cuatro, tres sí, cuatro, tres y le hizo dos movimientos que fueron cuatro puntos ya vamos ocho, tres me gustaría que me escribieran los comentarios una cosa si usted ha tenido experiencia en competencia o usted que pensaría en el caso de Spencer Lee si todos los ataques que hace se los devuelven con un contraataque y deja usted el que le marca o sea no ha hecho un ataque así contundente usted entra entra busca busca y todo lo contraataca ¿en qué pensaría usted? ¿qué sentiría en el combate? en mi caso la verdad es que sentiría mucha frustración pero debemos superar eso si es que creemos quedar campeones ¿no? ya queda dos minutos de combate todo esto que vimos ha sido solo en un minuto me imagino como deben de estar en ese punto de cansado ataque y se lo defiende se nota que la verdad es que tiene mucha fortaleza el luchador de Estados Unidos ataque y ataque y ataca parece que no hay cansada otra vez se lo van a defender no lo sé no esta vez no todas las veces no papá le damos 8 a 5 falta minuto minuto 22 segundos para que haga el combate está por debajo de 3 puntos y tengan en cuenta que el luchador de rojo marcó 4 puntos eso quiere decir que el luchador de azul debe marcar con una acción de 4 o el empate no le sirve el empate no le sirve azul y aquí el luchador de rojo trata de tenerlo pegado para que él no busque hacer técnicas eso es algo que también se hace tomalo enreda un buen jalón y se lo enreda esa pierna no la suelta de ahí no creo que la suelte un monstruo para defender un monstruo para defender pero no señores tampoco en la ocasión 8-7 8-7 y ya queda menos de un minuto 8-7 y queda menos de un minuto 38 segundos les recuerdo que nos estamos jugando aquí un strike para el canal así que si este video les gusta por favor déjenme un comentario apóyeme que les parece por favor si yo veo apoyo en esta serie la sigo haciendo y con luchadores de talla mundial a nivel mayor 38 segundos oh tómalo 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 ya le marcó juez 9-8 9-8 en la hora de que el luchador de truza roja nos muestre que tiene el ataque ya nos muestre ya nos muestre que tiene una buena tómalo juez marquenme otros dos no hubo nada bueno no hubo nada vamos a ver voy a verlo porque es que me me distrae un poco y es que la fortaleza que tiene el luchador azul pa 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 busca ataca sigue sigue o sea es que lleva seis minutos intensos vea sigue gira ojalá toma de tu ataque cabeza arriba y empuja fortaleza no solamente física sino sin mental superar esa frustración de que todos los ataques se los defiende los contraataques y se los contraataques no cualquiera lo hace por eso no cualquiera es campeón llevamos 9-8 el luchador de truza roja nos debe demostrar que tiene el ataque en menos de 7 segundos 11 11-8 señores 11-8 no nada 11-8 él tiene que marcar 3 puntos 1 punto 11-9 y se acabó sí señores se acabó campeón mundial Spencer Lee de Estados Unidos lo que les dije el luchador de truza roja nos demostró que tiene una excelente defensa un excelente contraataque pero al momento de atacar no pudo hacerlo porque ya le faltaba muy poco todo el tiempo se concentró en defender y contraatacar defender y contraatacar controlar el combate cosa que punto a favor de Spencer Lee que no se rindió siguió no se frustró siguió siguió y eso nos demuestra que por eso se merece ser campeón mundial este luchador es 3 veces campeón mundial una vez cadetes y 2 veces campeón juvenil bueno el mayor no se como le ha ido la verdad es que él compite en campeonatos nacionales universitarios y todo eso pero es un gran luchador y así que todos podemos aprender de él si les gustaría ver más videos como este por favor denme en los comentarios ya saben que no estamos jugando el canal con este tipo de videos entonces espero recibir todo su apoyo sin más recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan nos vemos en un próximo video